¿Cómo están todos? Esto es Due One Ink y lo que tengo acá en mis manos, en la rueda delantera de la doble, entalonada, y como lo dice en el título, les voy a enseñar cómo entalonarla sin ningún tipo de compresor o inflado. Comenzamos. Empezamos aclarando qué es lo que tenemos acá. La rueda delantera de la doble con un aro Alex Rims 29 tubeless ready. Es para tubeless, por lo menos el aro. La cubierta no, pero sí hay que tener en cuenta que el aro es tubeless ready. Hay que tener en cuenta esto porque la forma en que se acomoda el talón de la cubierta es otro al de las llantas comunes. Por eso esta, una vez que entalona, queda en su lugar. La cubierta es una Victory Chao Yang. La vamos a girar hasta allí. Nunca tenemos Chao Yang. Bonar 2.3. Esa combinación. Ahora les voy a mostrar que sí está completamente entalonada. Ven que no se separa por ningún lado. Lo mismo para el otro lado. Ven que no se separa. Y yo le hago fuerza. Bueno, no le hago tanta fuerza porque se va a desentalonar, sino... Pero está completamente entalonada. Para hacer la historia corta, quise probar inflarla con un inflador común, con la cubierta puesta solamente. Y no resultó. Es imposible. Se necesita un compresor. Luego intenté entalonarla de un lado, con la mano. Y... Intenté inflarla así también con el inflador común. Este es el inflador que tengo. Lo mostré en un video de infladores. Y tampoco funcionó. Así que me di a la tarea de buscar la forma de entalonar los dos talones. La cubierta entera. Con la mano. Y... Pues... Lo logré. Después de un... 10 minutos que me habrá llevado. Lo logré. Así que... Vamos a entalonarla atrás. Y les muestro cómo hacerlo. Lleva un poco más de tiempo que... Haciéndolo con un compresor. Pero si no hay otra opción, tenemos que buscar la forma de hacerlo, ¿no? Rueda trasera. Como les dije, tubeless ready. Importante saber que esta llanta es tubeless ready. El talón se acomoda y queda en su lugar. La cubierta no es tubeless ni nada. Es una cubierta común. Otra aclaración también que tengo que hacerles. Es que yo en mi trabajo... Digamos, tengo mucha práctica en entalonar y desentalonar. Porque en mi trabajo intento siempre que puedo... Hasta el último intento que me quede... De sacar y poner las cubiertas sin usar ningún tipo de barretas. Esto para evitar... Que con la barreta mordamos o rajemos la cámara. Así que tienen que tener en cuenta que tengo bastante cancha en esto. Así que... Ahora les voy a mostrar cómo... Ahora les voy a mostrar cómo... Llegué a entalonar esa cubierta. Lo primero... Colocar... La cubierta común. De la manera tradicional, digamos. Lo vamos a colocar... Que entre normal. ¿Cómo pondríamos... Una cubierta común? Simplemente que entre... La llanta. Simplemente que entre la cubierta... Adentro de la llanta. De los dos lados. Si van a hacer una cubierta túbeles... Siempre recuerden poner primero la válvula. Muy importante. Porque si no... Después vamos a tener que desarmar todo. Ahí vamos colocando... La cubierta... En su lugar. A veces se complica un poquito. Porque esta entra justo. Ahí ya la tenemos. Adentro. Lo segundo que tenemos que ver. Es... El dibujo. En este caso. Ven ahí que está el dibujo. Lo vamos a hacer coincidir. Y vamos a ver que más o menos... Quede... Vamos a ir viendo que más o menos... Quede acomodado. Ahí esto... Por acá no se ve tan acomodado. Pero del otro lado... Tampoco coincide mucho. Se ve que están como... No tan bien pegadas. Las calco. Así que... Lo vamos a dejar por ahí. Creo que es la mejor... La mejor... Posición. Y lo primero que vamos a hacer para entalonar de un lado... Es ir empujándola... Desde... Desde el otro lado. Por ejemplo... La voy a girar. Y por ahí... Voy a ir empujando. Así como ven en el video. Bueno... En este caso... Ahí no se puede empujar porque está la válvula. Pero... Del otro lado. Voy a ir empujando. Como están viendo. Para que se entalone del otro lado. Y acá vemos que acá empieza como a hacer fuerza. ¿Por qué? Ven que yo ahí... Es como que hace fuerza. Porque... En la parte donde entalonamos... Al principio... La cubierta se queda. Se queda en su lugar. No se sale. Lo que tenemos que lograr nosotros es... Que... Se entalone completamente... A ver... ¿Escucharon ese pequeño ruido? ¿Escucharon ese pequeño ruido? ¿Escucharon ese pequeño ruido? Bueno, ahora les voy a mostrar que está completamente entalonada de un lado, perdón que me salía el cuadro, completamente entalonado, sin usar ningún tipo de compresor, ni inflador, ni líquido, ni nada. La verdad que no sabía que esto se podía hacer así, si no lo hubiese hecho antes. Y ahora vamos con la parte más difícil, porque inclusive esto que le acabo de mostrar, otra forma de hacerlo es colocando una cámara con válvula clincher obviamente, si vamos a armar un sistema tubeless tiene que tener válvula clincher, porque la llanta, el pico es solamente para clincher, así de fino, no entra una válvula común, una válvula Scrader, de moto o auto, colocando una cámara, inflándola, desentalonando de un lado, ya podemos tener esa parte que le acabo de mostrar cómo hacerlo. Ahora viene la parte más difícil que es entalonar del otro lado. Esta parte es más difícil porque no podemos hacer fuerza desde allá para acá, desde el otro lado, hacia el lado donde debemos entalonar, sino que vamos a tener que ir acomodándolo para que el talón entre solo. Lo vamos a ir haciendo así. Vamos a ir como agarrando acá la cámara, a ver si lo puedo poner de costado así, y tiramos hacia afuera. Esto hay que hacerlo con fuerza, porque si no, lo mejor es, ven que ahí cuando se escucha ese ruido, es porque se entalona. Lo mejor es hacerlo desde el pico en adelante. Después de que escuchen ese sonido, como cuando inflamos a presión a ese famoso sonido, es que se entalonó la cubierta completa. La verdad que tienen que tener algo de práctica, fuerzan las manos, por así decirlo, no sé cómo explicarlo. Como les dije, yo saco y coloco las cubiertas, la gran mayoría de las cubiertas de la bici con la mano para evitar romper las cámaras, entonces como que tengo algo de práctica. Por ahí capaz, este tutorial le va a servir más a alguien que está en el tema de arreglar la bici, que tiene algo de práctica en eso también. Como ven, ahí está completamente entalonado. Tiene su grado de dificultad, es más que nada para darles una opción. Si no tienen un compresor o algo así, disculpen los ruidos de fondo, se está viniendo una tormenta bastante grande. Pero si le es de ayuda, si a alguien le sirve, por lo menos una persona, creo que el vídeo va a cumplir su función. Después de esto, sigue colocarle el líquido y simplemente inflarla. Cualquier duda o consulta, me la dejan en los comentarios. Alguna sugerencia, algo que le puedan aportar a esta forma que descubrí ayer. Ayer armé la delantera. Yo no sé si, realmente no sé decirles si esto es posible por esta combinación tanto de la llanta como de la cubierta. Victory y Chao Yang las cubiertas son las dos, con el talón de alambre tradicional. No sé si esto se puede armar así, con la mano, entalonar con la mano, por la combinación de estas dos cubiertas, este tipo de cubiertas. Obviamente acá ayuda que la llanta sea tuve la red y entonces cuando se entalona, queda en el lugar y nosotros lo vamos acomodando directamente con un poquito de fuerza. La verdad que no sabría decirles si sirve para otro tipo de cubiertas. Yo creo que todo va a depender de cómo esté el talón de la cubierta, de qué tan abierto o qué tan bien calce sobre la llanta que van a colocar. Pero cualquier duda o consulta me la escriben en los comentarios y la voy a estar respondiendo. No. 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 No.